Gerencia para Todos, con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Construye tu máquina financiera. Y no es fácil construir una máquina financiera, sí, no es fácil. Pero ya existen muchas personas que han aplicado las ideas que tenemos en Gerencia para Todos, que consultan nuestras redes sociales, arroba Gerencia Todos en Twitter e Instagram, que visitan nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos, donde está la colección completa de los programas de radio y televisión de nuestra amplia plataforma de medios de radio, televisión, prensa, web. Y ahí está toda la colección, de modo que pueden compartirla, verla, disfrutarla y aprender, junto a nosotros, cómo construir su propia máquina financiera. Y esto es una lucha, una lucha que te va a fortalecer para resolver problemas y te va también a equipar con unos nuevos lentes. Unos lentes, Gerencia para Todos, para ver las oportunidades que antes quizás no veías. Para replantear todos los obstáculos o supuestos obstáculos que veas. Eso es por lo que no todos, no todos son emprendedores, pero podemos aprender a ser emprendedores. Y por cierto, para ello tenemos una serie de cursos, eventos y charlas que pueden consultarla también a través de nuestras redes sociales, la programación de charlas, eventos y cursos que está dictando Gerencia para Todos en materia de emprendimiento, en materia de liderazgo. Quiero hacer también una pausa publicitaria para hablarles de ARP Group, Sociedad de Corretaje. Para contratar un programa de seguros necesitas dos cosas. La primera, el respaldo de una compañía aseguradora. Y la segunda, un buen corredor. ARP Group, Sociedad de Corretaje, te ofrece un servicio integral. Consulta en línea, aplicación móvil, atención personalizada y mucho más. Visítanos en www.arpgroup.net. Esta es una publicidad aprobada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el número 1032-2016. Y así es. Para emprender, es necesario vencer obstáculos o supuestos obstáculos. Eso fortalece el músculo del emprendedor. Eso es Gerencia para Todos. Porque la gerencia es accesible a todos. Visita GerenciaParaTodos.com Síguenos en Twitter, arroba GerenciaTodos e Instagram, arroba GerenciaParaTodos y 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 Instagram, arroba GerenciaParaTodos